El DLC de Ender Ring Bueno señores, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos aquí en el DLC de Ender Ring Si ahora no recuerdo como se llama, tiene un nombre un poco raro de pronunciar Así que no lo voy a pronunciar, pero ya sabéis que es el DLC Aquí estamos probando el DLC y os voy a enseñar, realmente aquí no comienza el juego, comienza un punto donde vemos el árbol aquel a la derecha de arriba, ahí comienza el DLC, me parece que yo ya he recorrido algo, explorando la zona, aquí me estoy cargando algunos enemigos, esos enemigos los mato así como si nada, cuidadito porque como te acerques y le den por ir rápido a por ti, te quitan bastante. Y eso que son, los más mierdas que hay en el juego, así que con esta guadaña que tengo, Lunar, me los cargo súper fácil de momento. Bueno, ahora vamos a seguir más adelante, me voy a dejarles con el gameplay este, aquí nada más que estuve dando vueltas por alrededor, ahí vemos ahí abajo al fondo, el gigante, como digo yo, la barbacoa con, con pata aquella enorme, después voy a enseñarles una zona, una zona donde hay un boss, porque está la puerta, se ve la puerta del boss, os voy a enseñar también una zona donde conseguí varios materiales, donde hay un campamento de soldados, y ahí hay un, hay varias cosillas que voy a coger, y también hay una, una piedra especial, una zona donde hay un mini boss, un pequeño mini boss, y, con una masa enorme, y, que más era, y después la, una parte, la parte final, donde hay otra piedra, dos piedras más que consigo, bueno, una piedra y otra cosa espiritual que ahora debemos hablar, pues nada, os dejo con el vídeo, y más adelante salgo de nuevo para explicarles la, la cefilla. No, 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 no. No, 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 no. Agüita con esta cárcola, que como te trinque, se quitan bastante, eh. Yo gracias a que tengo este, la tengo chetada a tope, porque está, la tengo ya del juego terminado, el juego original lo terminé, incluso lo platiné, pues la tengo ya chetada del juego. Y, por lo visto, se pueden aumentar todavía más, la, la potencia de las, de estas armas, de las armas que ya tenemos, y, y necesitamos unas piedras especiales, creo, la que, la que, la que, no sé si es la última que cogí, que es para eso, que sirve para eso, y os voy a enseñar la zona donde está, en el mapa, ¿vale? Pero primero vamos a ver, es el recorrido este que hice, es un recorrido más bien explorando el, la primera parte del mapa. Y, y, y nada, después, ya veréis, donde, bueno, es la última, la última parte del vídeo, es donde consigo la, la piedra esa, que creo que es para mejorar el arma, todavía aún más. Pero no sé si se podrá mejorar esta, porque está, aunque hay, han dicho que es eso, que es para esa, para mejorar incluso estas armas, las, las que ya tenemos mejoradas a, a más diez, porque esta la tengo a más diez yo. No sé si se podrá llegar, la podemos llevar hasta más quince a lo mejor, con el, con, con el, en el DBC. Como ven, y otra cosa que me acabo de dar cuenta, es que se me, se me llenan los estos solos, ahí acaba de llenarse el estos, por matar enemigos, no sé. Si es porque, porque hace tiempo que no juego, y no sé si es que tengo algún, amuleto, o algo que hace que se rellenen los, los estos, tanto el de, magia, como el de, el de, de recuperar vida. Bueno, vamos a seguir más adelante, y os enseño ahora, otra zona, lo dejo aquí, aquí estoy todavía explorando toda la zona esta, y, y nada, nos vemos ahora. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me estoy preparado para entrar ahí, pero bueno, os dejo el sitio donde está, que está en esta zona de aquí, en el yermo este que está aquí. Por donde hemos venido, desde la hoguera hasta aquí. Y nada, esta es una de las zonas que quería enseñarles, y ahí está. Ya me enfrentaré, ya me meteré ahí dentro. A ver que me encuentro ahí. Ahora les enseño el mapa, el punto donde está el boss, la entrada al boss, que ahora la veréis aquí en el mapa. Bueno, aquí está la entrada al boss. Si vemos la obera que está a la derecha del todo, pues desde ahí, recto hacia acá. Y eso es una entrada al boss. Ah, bueno, ahí ya lo dejaremos. Lo voy a dejar aquí ahora. Voy a pasar a la siguiente zona para que vean cómo cambia esto. Estamos de momento aquí en esta zona, pero en la zona nocturna. Mato a este bicho de aquí, a este carnero, que nos da un hígado y huesos finos. Que no sé para qué serán, ya veremos para qué servirá todo esto, porque todo esto es nuevo. Por lo menos para mí, algunas cosas no. Como por ejemplo dije antes, las águilas, por ejemplo, las águilas que vamos a encontrar, también salían en el juego original, que nos dan a veces una garra de oro o de plata, y creo que servían para, cuando te la tomabas, para conseguir más runas. Para conseguir más runas y poder subir dinero más rápido. Pues nada, lo dejo por aquí y nos vemos un poquito más adelante. No, no, no. Como ven aquí, se me acaban de llenar los gestos otra vez, por matar al bicho ese. Así que, es algo que todavía estoy intentando averiguar por qué lo hace. No sé si es un boost del juego, o es que yo tengo alguna cosa para que eso ocurra. Ya veremos, ya lo averiguaré ya. De acuerdo. Sí, ya tengo que ir a llevar de colony. Me he metido ni en mi espiritualidad. Yaeng. No sé si fue más fren basis. No sé si pasa hay que manejar del juego. Se me haremos tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a esta zona de aquí Aquí está intentando bajarme del caballo que todavía no se como se hacía y bueno, vamos a ir directamente desde aquí y ya está ahora les enseño una zona super chula que hay aquí debajo que no se como se llega y se ve como una especie como de no se si es una ciudad o un pueblo ahí debajo y un dragón un dragón gigante un dragón gigante muerto o sea con una zona llena de... no se si es putrefacción o que... ahí se ve en la cabeza del dragón la parte del dragón y eso es como si todo en rojo como si fuera putrefacción y hay una isla pequeña a un lado si se fijan a la derecha ahí está creo que toda esa zona es explorable ahora hay que saber por donde se va y nada, pasamos a la siguiente zona y 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 esto se llama rendición del árbol umbrío bendición o rendición no lo veo bien de aquí y no sé para qué sirve bueno lo pone ahí pero creo que es para mejorar el personaje o las armas no sé si es para mejorar creo que este es para mejorar el personaje y las armas y lo conseguimos adelante con la piedra que dije le voy a poner la zona donde está ahora va a salir el mapa para que vean qué parte está esta 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 el tab donde donde está la piedra esa la bendición esa que estaba ahí aquí está en la parte más abajo del mapa cuando lo abrimos y ven a la izquierda del todo estaba la hoguera donde comenzamos el dlc y conseguimos ahora vamos a conseguir esta otra cosita que está aquí que es cenizas de espíritu no lo consigo ver bien de aquí bendición de cenizas de espíritu bendecido mejor o no sé qué será lo último no lo puedo ver y tampoco sé para qué sirve lo tendré que leer bien y y a ver si a ver para qué sirve también voy a poner de dónde está está un poquito más arriba está por la parte alta de donde estábamos antes aquí antes estábamos abajo en el mausoleo que se va ahí abajo y abajo del todo a la derecha y ahora estamos arriba aquí lo dejo marcado para que veáis dónde está no se encuentra esto y por último vamos a conseguir una piedra que no sale en el juego original en el juego original salió otra diferente a esta donde están nuestros enemigos justo al lado de hacia el lado derecho de de una edificación que hay ahí encontramos aquí a unos rezando esa es la piedra piedra espiritual creo que esta piedra es para mejorar las armas la máxima la piedra máxima para mejorar las armas y ahora os enseño la zona donde está y nada ya vale esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo darle al like compartir y suscribiros que así vamos creciendo poquito a poco y así vamos subiendo un poco más bien pues nada señores os dejo con el vídeo y aquí está la zona donde está para que lo sepáis si queréis ir a buscar la piedrita que está al lado justo de esa mausoleo que está ahí de esa edificación y nada vale esto ha sido todo que os haya gustado y nos vemos en tu vídeo y adiós y y y y y y y y y